muy buena gente que tal seguimos aquí en otro episodio de conduit seguimos donde lo habíamos dejado rumbo al metro así que nada vamos a avanzar había visto que en el episodio anterior estaba un poco oscuro ver que el juego en sí es muy oscuro a ver estos de acuerdo nada no vale entonces lo que he hecho ha sido oscuro bueno aclararlo un poquito vale entonces ahora espero que se vea algo mejor bueno siempre es mejor verlo un poquito más oscuro vale por los gráficos se ven algo mejor y los y las imperfecciones se ven algo menos joder esto porque se me queda así tonto tío oye qué coño pasa la pillame el puntero hostia así que nada aquí esto bueno se ha espesadito vamos a avanzar dale hombre vamos a cambiar a ver bien hombre Voy a coger A ver, vale, cambiaremos esta por esta A ver, lo que yo quiero Es un poco de vida Aquí no hay vida Aquí, aquí Hostia, ¿y esto? ¡Olo, cómo mola, tío! ¡Oh, pedazo de arma, tío! Vale, tengo que coger el treno aquí Voy a coger Skar, no, no, Skar no Vamos a pillarnos esta pistola, tío Pistola de átomos, tío, cómo mola Y ir avanzando por los vagones, ¿no? ¡Anda! Está como mola, parece como una Vector Del Call of Duty Sí, sí, está guay, ¿eh? Vale, ahora esto, ¿qué pasa? Que se pone en marcha, ¿no? Vale A ver, esto Ahí lo tenéis ¡Uuuh, no! Lo ha desintegrado A ver, otro ¡Qué pasada, tío! A ver, esto Esto tiene que gastar un montón de munición Ahí lo lleváis Vale Bien, 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 bien Hostia, aquí me va Vale A ver, un regalito que te mando A ver, un regalito que te mando Aquí no puedo ir para atrás Vale Una vez pasas, se decerra la puerta A ver, toma A ver, aquí Vale Vale Perfecto Bueno, de momento vamos Pasando pantallas bien No, 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 no No, no, no No podemos tenerlo de vuelta No lo dejaré No dejaré que vuelva a caer en su poder Buena trabajo, señor 4 Infelizmente, Prometheus No estaba en el tren Estaba confiando en sus hombres Para completar esta operación Esa es la ASE El prototipo experimental Prometheus Tiene que devolvérmelo pronto Hostia Pero esto no es tecnología humana Misión completada Vale, bueno, vamos a continuar Tengo un nuevo asignamiento para ti, señor Ford Prometheus es mucho más que un solo terrorista Su habilidad de convertir a nuestra propia gente En sus puppets Hace a él un significado En la seguridad nacional Durante esta misión Tu visor también será conectado Directamente al presidente Es vitalmente importante Haciendo a ti en solo El presidente y yo Tenemos toda la confianza Que podrás manejar esto No nos dejaré Vale Lo que pasa es que un búnker A ver Un grupo terrorista Que tenga un búnker Debajo de Washington Eso no me suena a mi A ver Con la pipa You are close to the bunkers Communications room You should be able to access Prometheus computers From there ahí te dan todo el cabolo a ver, hasta que no coja otra arma mejor este que pulso tengo, eh venga joder, más perfecto vale a ver, sí, mejor esta mejor esto que no vale vamos a aquí en vez de, porque tenía una salida por el otro lado, pero mejor voy a seguir por aquí poco a poco despejando zonas, porque si no me veo que me van a salir por delante y por detrás y es cuanto te cruja en vivo vale, aquí tengo de todo vale yo tengo, yo tengo de todo a ver hostia que puntería tengo la madre que me parió hostia tío, pero tírasela a ellos ahora hostia tío ahí dame granadas, porque desde luego yo no sé si esto no lo he mirado mucho por aquí pero bueno, supongo que no habrá nada al menos nada de interés si no vale, aquí nada la ASC está reactivando a algo cerca de algo intenta escalar la zona con ella vale o sea que pita, ¿no? cuando hay algo bueno es bueno saberlo interesante parece que se puede manipular el símbolo con la ASC como si fuera una combinación la 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 no, bueno, pues así me puedo tirar hasta mañana eh vale es como mola esto, esto es como un secreto del doom, no a ver vale no y esto que es Esa arma es como nada que nunca he visto antes. No teníamos idea de que Prometheus haya diseñado sistemas de armas avanzadas. Se ha sido por el búnker. Estoy detectando lecciones seismicas repetidas en el área. Cuidado. Cuidado. Ok, vamos ahí. A ver... Hace rato que no salen, eh. Es el dispositivo de ASC para hackar el computador principal. A ver, aquí no podemos tirar. Madre que los parió, tío. Qué cabrones, eh. Con esta me siento indefenso. Vale. A ver, por aquí no tengo más balas de estas. Vale, y por aquí. Vale, ahí tengo balas de las CAR. Vale, tengo que ir hasta el panel. Bien. La ASC fue diseñada como un sistema universal. Arriba el computador y encarga el dispositivo de ASC para hackar su sistema. Tengo que decirles, chicos. Esta conspiración es mejor que el ARC. Un gran contrahandero de los... Estos son como los coleccionables, vale. Y esto... Uy, qué lento va esto cargando, eh. No, 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 no... Según estos archivos, Prometheus ha desarrollado algún tipo de neurotoxina. Están desarrollando un tipo de neurotoxina. Hay activos en la segunda parte de la infirmaria. Necesitas los locales y destruirlos. Cultivo activos, vale. Tiene un cultivo en la enfermería, vale. ¿Y por dónde se va a la enfermería? Perdón, disculpe, para ir a la enfermería. A ver, cuidado ¡Cuidado! Ay, cara a cara, que soy invencible ¡Esto no me lo esperaba, eh! Que es Que son como minas Agarrame eso Granada Vale, osea que tenías que petarlos así rápido y en orden, ¿no? Ven aquí, no seas tímido Vale, perfecto, vamos a mirar Bueno, poco a poco le voy cogiendo un poco más el truquillo a esto del mando y la verdad es que jugar un shooter así con el mando de la Wii No he jugado a muchos porque de la Wii he jugado a Mario y hay juegos así, pero no he jugado... Es el primer shooter así con juego y tal y la verdad es que no tiene desperdicio, eh La Wii es una console igualmente que no he jugado demasiado Pero no sé Pero no sé Creo que Voy a intentar jugar más Y traer algunos juegos así Coño Bueno Mira, al menos te cambia solo Intentaré grabar juegos de Wii también, eh Hay bastantes juegos de Wii No sé No sé No sé, bueno, si gustará o no, pero... Intentaré traer un poquito de... Intentaré traer un poquito de... De todo No sé De momento lo mejor la MP5, eh Pero vamos con diferencia, eh Bueno, hasta ahora no lo he dicho, pero... Si tenéis alguna propuesta de juego así Hay que jugar y grabar y tal Bueno, pues me lo decís y si... Si lo tengo y me apetece... Pues ningún problema A ver, ábrete A ver, a ver... Esa cosa en la puerta... Es algún tipo de cerro orgánico Este no es el primero que veo Es como el que hemos visto al principio del juego No... Mira a esos pequeños organismos en la puerta Estamos tomando señales El ASC parece ser más versátil De lo que pensábamos Están activos Estoy detectando similar lecciones en el frente Vale ¿Está bien? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no A ver... Si apetece el córrer con el dispositivo ASC Debería que te permitiera Determarlo de un distancia seguro Vale... Y ya veo que tengo que ir con mucho ojito, ¿eh? Por aquí de momento nada. Vale. Nada, nada. Bueno, pues vamos a seguir. Con mi Mp5, querida. Aún no he probado la otra pistola, pero bueno, de momento... Joder. A ver, toma, agárame eso. Me he equivocado de botón. Toma un regalito. ¿Qué vienen refuerzos? ¿Qué vienen refuerzos? Vale, perfecto. Hostia, no, 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 no. Yo no quiero esto. Ahí está esta. Esta es la caña. Venga. Venga. Esa tecnología en esas minas rojas, Prometheus es mucho más peligroso que lo hemos visto en el mundo. Quédate alerta, señor Ford, y quédate al vivo. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¿Tú qué? ¿Has dejado a tus coleguitas ahí tirados, no? ¡Pero mío! ¿Esto qué es? Tengo una situación en el Memorial Jefferson. Send backup ahora mismo. ¡Vamos! ¡Aguanta la guardia! ¡Aguanta la navidad! ¡Aguanta a alguien! Bueno, no creo que quede mucho para llegar a la enfermería, ¿no? Aprovecharemos y cargamos. A ver, ¿quién más queda aquí? A ver, agárrame eso. No le denme en el hombro. ¡No le denme en el elevador! A ver, poco a poco... A ver, poco a poco. Lo de acuerdo, te estáis sin el tiempo. ¡Pλά! ¡Un regalito! ¡Hasta ya! ¡Chisté! ¡Estos vivos! A ver Uh, loco, loco, que se ha tirado Estará muerto, ¿no? ¡El loco! Tengo granadas a tope Vale, tengo munición por un tubo Venga, vamos, bien ¿Multacargas puedo? Sí No, espérate Justo aquí Venga La infirmaria debe estar cerca Cuidado, señor Ford La ASC está detectando Biosignaturas inidentificadas Coño, que me he caído yo solo Coño, no, no Si encima me van a matar, mierda A ver, que me he caído yo solo Vamos a varnos poco a poco ¡Vamos! Vamos Vale Mira, no hay mal que por bien no venga Y aquí tengo el motique Vale, vale Por ahí Ah, vale Por ahí puedo saltar Perfecto Tú que has bajado A por mí, ¿no? Cabrón Vale Ya tenemos aquí el paso de la enfermería Perfecto Vale, por aquí es donde he venido Que nada Vale Bueno, antes de hacer la enfermería, gente Creo que Voy a dejar aquí el episodio Así que nada Nos vemos en la siguiente parte Hasta ahora Hasta ahora